En una ceremonia protocolaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Singapur, Lee Sing Long, quien realiza una visita oficial en México. Tras la bienvenida, el presidente mexicano y el primer ministro de Singapur sostendrán una reunión privada. De acuerdo con lo que el presidente adelantó durante su conferencia mañanera, la visita del primer ministro tiene como objetivo establecer un convenio comercial y aprovechar la experiencia del país asiático en materia de manejo de puertos.